Desde el domingo que está lloviendo no ha parado. Allá en Villa Satélite, por la calle Fogos, esquina con Calzada de la Luna, y en la Hidalgo también, en la esquina con la Calzada de la Luna, los sábados a las 12 en punto empieza a correr el agua, y no más llueve, y tenemos, yo soy vecino de fundador de ahí, tenemos fácil, con el problema ahorita como más de 10 años. Gracias.